¡Jero Limón! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡No más monos saltando en la cama! ¡Tres! Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡No más monos saltando en la cama! ¡Dos! Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡No más monos saltando en la cama! ¡Uno! Un monito saltaba en la cama Pero se cayó y en la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡No más monos saltando en la cama!